Hablamos ahora con otra gran actriz de teatro, cine y televisión, Vanessa Bauche, que nos cuenta cómo va esta idea de hacer un libro de Edith González. Si es cierto que está entre sus planes plasmar todas las vivencias de la reconocida actriz y si es verdad que tiene ahí buena relación, mala relación con la pequeña Constanza, hija de nuestra querida Edith González. Ante las especulaciones de que Vanessa Bauche podría participar en la elaboración de un libro sobre Edith González, es la actriz quien habló al respecto. Yo dije que había proyectos que Edith no había podido terminar y que ojalá la familia pudiera llevarlos a buen puerto, no que yo me iba a poner a hacer el libro de las memorias. Hay varios proyectos con relación a eso, pero se los vamos a dar a conocer próximamente y hay muchos otros proyectos que tienen que ver precisamente con lo que Edith y a mí nos unía principalmente desde hace 30 años, que fue por lo que nos volvimos tan amigas y compañeras de vida. Vanessa Bauche fue gran amiga de Edith González y ha estado muy de cerca también de su hija Constanza. No me lo han pedido, no me lo tienen que pedir, fuimos compañeras más de 30 años y amigas cercanas, somos cercanos, o sea no es que a partir de lo de Edith me lo hayan tenido que pedir, sino que hemos sido cercanos siempre, entonces afortunadamente están todos muy bien, gracias a Dios, dentro de lo que implica recuperarse emocionalmente de algo que probablemente nunca te recuperes, que es lo que hemos platicado entre nosotros, es tan grande, es tan nuclear, porque Edith tenía una presencia impresionantemente poderosa. Vanessa Bauche también externó su opinión sobre Lorenzo Lazo, viudo de Edith González, quien al parecer ha encontrado otra vez el amor. Creo que todos los seres humanos merecen ante una pérdida, en el caso de Lorenzo, que es un tipazo, una pérdida doble, muy fuerte, brutal, merecen tener felicidad y amor y dicha plena, entonces si ya encontró a alguien me parece que es hermoso, porque salir de un dolor tan profundo muchas veces no es fácil si lo haces solo, creo que es mucho más fácil cuando encuentras a una persona que te puede comprender y que puede acompañarte y sobre todo respetar todo ese tiempo que se compartió previamente con las otras parejas, es lo que pasa también con los divorcios, que dicen, ah, ya se divorció, ya encontró a alguien. La actriz acudió a la obra Acá en la Tierra, que se presenta en el Teatro Milán y promueve la campaña Invierno Cálido. Mira, sí, son varias cosas, porque la campaña con la obra de teatro para favorecer a nuestra niñez de escasos recursos, son funciones especiales a las 11 de la mañana, todavía quedan butacas para el día 7 y 8, además la obra se suma hasta el 15 de diciembre, otorgando descuentos a cambio de donativos, lo que queremos es activar en toda la ciudadanía el espíritu navideño. Todos los días sale el sol, Frayomachuca. Pues no es que el viudo de Edith González le vaya a pedir permiso a Vanessa Bauche, porque incluso ya sale con una persona, con Cristina Espino, que se hace llamar Cristina Rivera Torres, porque estuvo casada con don Gaspar Rivera Torres, pero esta es la mujer con la que sale ahora el viudo Lorenzo Lazo, que está bien, está bien que rehaga su vida, lo que pasa es que nos sorprendió la rapidez. Claro, está bien, no tiene nada de mal, no lo estamos juzgando nada, solamente estamos comentando, opinando, ¿verdad, Anita? Claro, pero fíjate que hay muchos hombres que la verdad no les gusta estar solos, y entonces, bueno, pues si están contentos, allá hay ellos, y qué bueno que Vanessa no vaya a escribir un libro, porque como se me hace raro que ella hable sobre Edith González, o tendría que hacer una investigación, porque una cosa es que sea tu amiga y otra es hacer un libro, ¿no? Pero yo digo que vienen grandes planes sobre la güera en conjunto con la familia, me imagino que con el hermano de Edith, ya sabes cuál, su hermano Javier se llama, Paco, y su pequeña sobrina, pero bueno, si hay planes, pero no un libro, ya más adelante nos va a decir, y qué bueno que está haciendo esta recolecta para juntar comijas para los que menos tienen, ¿verdad? Pues sí, ya viene el frío, así que cuídense. Ya llegó, Anita, ya llegó. Pues muchas gracias, esto fue Pájaros en el Hambre. Seguimos con más de Sale el Sol. Sale el Sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.